¿Qué tal todos? Aquí OVM Radio se complace una vez más en tener una invitada muy especial. Ella nace en Puerto Rico, se llama Jessica Castillo. ¿Qué tal Jessica? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien contenta de estar aquí. Es mi segundo día en Spolini, pero mi primera experiencia en Spolini. Estoy bien contenta. Qué bueno. Cuéntanos un poquito qué es Libertad del Alma. ¿Qué es Libertad del Alma? Es mi segunda producción musical. Tiene 12 canciones. Son de alabanza y de adoración. Y todas las canciones fueron creadas o fueron escritas en un momento de adoración y en un momento de intimidad con Dios. Qué lindo. Aquí trae tu experiencia, como decimos, muy personal, ¿verdad? Muy personal. Qué lindo. ¿Y qué estilo? ¿Cuál es la música en realidad? El estilo que tú usaste para la adoración y la alabanza en tu producción. Ok. Es como un pop rock, balada también. Sí. Qué lindo. Bueno, nosotros aquí tenemos a... Cuéntanos un poquito, un poquito más de ti, Jessica. Claro que sí. ¿Qué estás viviendo, recibiendo de tu familia? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, hace tiempo que cuando estaba chiquita nos mudamos para Mississippi. Desde los 17 años yo escribí mi primera canción. Yo he estado de líder de alabanza y de adoración en la iglesia donde yo pertenezco, en Mississippi. Y desde ahí Dios me está dando canciones. Yo tengo una experiencia y es que Dios resucitó a mi hijo en un accidente de carro hace tiempo. Cuando mi hijo tenía siete años, seis a siete años. Y de ahí salieron todas estas canciones para el Señor. Una de ellas que es la más que me gusta a mí es Acuérdame. Y habla acerca de que yo no me olvide de los momentos, esos momentos bajos que uno tiene. Esos momentos donde de verdad uno se olvida que Dios está ahí. Y esa canción trata de eso, de que Dios me acuerde cada día lo que Él ha hecho por mí. Y qué tanto yo lo necesito a Él para seguir adelante. Qué bello. Bueno, esta es Jessica Castillo desde aquí de la ciudad de Miami en Expolit. Aquí a través de OVM Radio. Jessica, un saludo para tu familia y para todos los oyentes, por favor. Ok. Les saluda Jessica Castillo. Búsqueme en jessicacastillomusic.com. También en mi fanpage, Jessica Castillo Music. Saludos, los quiero mucho. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Jessica.